Estamos muy bien. Muy contentos por el día, que sonía estupendo, ¿sí? Sí, está el sol. Está el sol. Hay el sol. Hay el sol. Betty, ¿has ido en bicicleta? No, he ido caminando. Andando. Andando, andando. Vamos entonces, vamos a ver si estáis todos presentes. Continuamos con nuestra historia de la chica de Bar del Plata. ¿Sí? Yo creo que nos hemos quedado... Vamos a tomar a Tonino que... Tonino se escapó. No, 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 estoy aquí. Tonino, creo que hemos quedado contigo la página nueve, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Cioè, dovevamos finir prácticamente un pezzettino. Sí, sí, bien. Bien. Yo tengo que... Estabas tú en el nueve. Vamos a repetirlo después, ¿sí? Cada uno de vosotros vais a leer una hoja. Es decir, a Tonino le toca el nueve. Sí. Da dove comienzo. Sí, dé bien. A Moretti le toca el diez. Capítulo dos. Y así, velozmente. Bien. Adelante, Tonino. Capítulo dos. Después de ducharse, Sergio y Martín toman sus bolsas de deporte y se despiden de sus compañeros. Gómez, el entrenador, les ha dado permiso para volver al hotel más tarde. Salen a buscar a las chicas y a Guille. Estamos en las semifinales, grita entusiasmado Martín cuando los ve. Después de hablar un poco del partido, van a pasear por la playa. Mar del Plata está a cuatrocientos kilómetros de Buenos Aires y tiene más de diecisiete kilómetros de playas. En verano están llenas de gente que toma el sol y se baña. Pero hoy es un día gris y frío de invierno en el hemisferio sur. Los chicos pasean por la arena. El mar está gris como el cielo. Mónica, Martín y Guillermo van delante. Martín está contento y habla animadamente. Laura y Sergio le siguen detrás. Qué bonito es tu país, dice Laura. Sergio vive en España, en Barcelona. Pero es argentino. Sí, es verdad, exclama el chico contento. Y Mar del Plata es la ciudad más bonita de toda la costa atlántica. Delante de ellos, Martín, Guillermo y Mónica se han parado. Hola a todos. ¿Qué hace esa chica? Pregunta Martín, de repente, señalando hacia el océano. Hay una chica junto al agua, mirando hacia el mar. Lleva un vestido negro y un gorro rojo. La chica ha empezado a andar y entra en el agua. Está entrando en el agua vestida, exclama Guillermo sorprendido. Los movimientos de la chica son lentos y extraños. Mónica siente miedo. A esta chica le pasa algo. Esto no es normal, dice. La chica ha entrado en el mar. El agua le llega hasta las rodillas. Avanza lentamente, luchando con dificultad contra las olas. Bien, gracias. Gracias, Torino. De nada. Disculpe, Olga. A veces ha parecido. Bien. Sí, sí, gracias, Torino. Estoy presente, soy Aureliana. Sí, Aureliana. Después te toca a ti, ¿sí? ¿Quién es la que es Fiorella? Bien, Fiorella. Venga. La próxima, Fiorella, adelante. Eh, grida Martín. Fiorella? Es Fiorella? Fiorella, el microfonino. Allora, scusate, non l'avevo acceso. ¡Ey! grida Martín, este vestido, este gorro, piensa, ¿donde has visto esta chica? ¡Ey tú! grida otra vez Martín, ya sé, le has visto y en el partido recuerda de pronto. La chica continúa avanzando, ahora el agua llega hasta la cintura, una ola la empuja y por un momento desaparece, desaparece, desaparece bajo el agua. Poco después vuelve a salir y sigue avanzando con dificultad. ¡Está loca! exclama Guillermo. Ahora los chicos solo ven su cabeza fuera del agua, después solo ven el gorro rojo flotando sobre el agua. ¡Oye! ¿Qué no sale? exclama Monica, preocupada. ¿Qué pasa? preguntan Sergio y Laura, acercándose. ¡Esta chica se está ahogando! ¡Ey tú! grida otra vez Martín. Yorella grita, grita, grita otra vez Martín. Pero no se ve a la chica, solo el gorro rojo se levanta con una ola y luego desaparece en el agua. Martín deja la bolsa de deporte en el suelo, se quita los zapatos y las jaquetas y rápidamente se mete en el mar. El agua está muy fría, pero Martín empieza a nadar. El gorro rojo vuelve a aparecer en la superficie del agua. Martín nada con fuerza. Por unos momentos desaparece en el agua. Poco después se oye la voz de Martín a lo lejos. ¿Qué dice? pregunta Guille. Se dice Guille. Es el diminutivo de Guillermo. Guille. ¿Tiene a la chica? Mira, se están acercando. Ya llegan, exclama Laura. Martín nada de espaldas con la chica, con guida por el cuello. Cuando salen de la agua, la chica está temblando. ¿Cómo estás? pregunta Monica la chica. La chica no la mira ni la risponde. Continúa temblando. Y le responde. Ni le responde. Continúa temblando con las manos juntas sobre el estómago. Estómago. Tiene la mirada perdida. Martín coge su chaqueta del suelo, abre la bolsa de deporte y saca la toalla. Sácate, sécate, te vas a respiar. Scusate, ma un po' di tosse. Le dice Laura. ¿Qué hacemos? pregunta Guille a sus amigos. ¿Vives por aquí? le pregunta Laura a la chica. La chica no responde. De repente empieza a llorar. Gracias, Fiorella. Muy bien. ¿Has entendido todo, Fiorella? Aquí la tosse. Bien. Bien, bien. Gracias, Fiorella. Adelante, Fabrizio. Los chicos se miran. Martín está preguntado. Se quita la jaqueta y se la pone a la chica por encima de los hombros. Oye, empieza a decir Sergio. Pero aquí se interrumpen. Vivo aquí en, dice con voz débil. Te acompañamos acá. Vivo con mi abuela. ¿Entiendes? 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 ¿Y qué pensabas hacer? pregunta Mónica. La chica no responde. Oye, si tienes problemas, empieza a decir Guillermo. Sergio. Guillermo. Guillermo. Sergio se ha picado la jaqueta y se la pasa a Martín. Anda, ponte la, dice. Martín se quita la camisa y se pone la jaqueta de Sergio. Vamos, dice. Fabrizio. Fabrizio, se dice chaqueta. Chaqueta. Se pone la chaqueta de Sergio. Vamos, dice. Te acompañamos a tu casa. Gracias, Fabrizio. De nada. ¿Has entendido todo? Sí. Habemos entendido. No. Hoy entendido. Primera persona. ¿He entendido? He entendido. ¿He entendido? Bien. Yo he entendido. Bien, bien. Lucia, te toca a ti. Capítulo 3, Lucia. Capítulo 3. La gente que pasa por la calle lo smira con curiosidad. La chica vive cerca de la playa. Se para delante de la portinería de un edificio de cuatro pisos. Hay plantas en los balcones. Busca las llaves en los bolsillos de su vestido mojado. Los chicos suben las escaleras estrechas detrás de la chica hasta llegar al primer piso. Pasen, dice en voz baja. Desde el salón se oye una voz. ¿Sos vos? Sí, abuela. Soy yo. La chica hace pasar a los chicos a su habitación. Abre un armario y le da una camisa seca a Martín. Es de mi padre, dice. Pónetela. Luego coge más ropa del armario y sale de la habitación. Guille se sienta en la cama y exclama. ¿Otras? Sí, quería suicidar, ¿verdad? exclama Mónica. Lucia, Lucia, creo que dice se. Se quería suicidar, ¿verdad? exclama Mónica. Sí, esta chica quiere morir. Estoy seguro, dice Sergio. Poco después vuelve la zica. Se ha cambiado la ropa. Con una toalla se seca el pelo. ¿Cómo te llamas? Pregunta Guille. Eufemia, responde la chica. Anda, como mi prima, exclama Guillermo. También se llama Eufemia. Ah, sí? La chica lo mira con curiosidad. Tiene unos ojos muy negros. A mí no me gusta este nombre. Prefiero que me llamen Mita. Mita? Sí, de Eufemita. Qué guapa es, piensa Martín, que no la escucha. Quiere decirle algo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estudias? ¿Dónde? ¿Por qué has entrado en el agua vestida? ¿Te has intentado suicidar? ¿Qué problemas tienes, qué problemas tienes que, pero no sabe qué decir? Eufemia. Eufemia, digo Mita. Tienes problemas. Tienes problemas. Tienes problemas. Tienes problemas. Es mi abuela. Son unos amigos. Tienes problemas. Gracias, Lucia. ¿Has entendido todo, Lucia? Sí, sí, sí. Todo, todo. Muy bien, muy bien. Escusa, Olga, una pregunta. ¿Cómo mi prima? Mi prima, ¿quién es mi prima? Anda? ¿Cómo mi prima? la cugina la primera es familiar bien, Lucia gracias Olga, una pregunta no, no, recuerdo como se llama en Argentina el cambiar tú deciste cuando se cambia en vez de decir yo como se llama mi verbo bien, bien, aquí tenemos un ejemplo vete a la página anterior el capítulo 3 si dice pasen dicen voz baja desde el salón se oye una voz sos vos soy tú eres tú no, no recuerdo como se llama el voceo voceo, gracias el sos sos vos es el verbo ser eres tú estamos si, si, claro no recuerdo no recuerdo no recuerdo se llama poseo poseo gracias gracias a ti vamos a verte tú tocas a ti capítulo 4 los siguientes días los amigos hablan con frecuencia de la chica de la que chica más rara no si y su abuela Martín tú tienes la camisa de misa de mita ¿verdad? si es verdad tengo que devolvértela el campeonato de fútbol sala continúa Gómez el campeonato el campeonato de fútbol sala continúa Gómez el entrenador reúne a los jugadores ha terminado la primera fase y los mejores equipos se preparan para para las semifinales tenemos que jugar contra el equipo de un instituto de México de Acapulco los los he visto jugar dice Raúl que ha ido a ver todos los partidos son muy buenos dice Sergio si son muy buenos dice Gómez defienden bien y tienen buenos delanteros entonces pregunta Martín los otros seminalistas son los de aquí y los del Peralta a esto ya los conocemos contesta Gómez y el instituto del Chile verdad los del Chile son buenos pero irregulares antes de empezar las semifinales continúa el entrenador jugaremos dos partidos amistosos para preparar el partido contra el equipo del instituto y Acapulco y Acapulco dos días después los chicos juegan un partido amistoso contra un instituto de Bolivia hay poca gente viendo el partido el equipo de Bolivia no está en un buen momento y el equipo de Martín está ganando 6 a 1 Sergio que juega de medio y Martín de delantero forman un tándem perfecto Raúl también está muy bien en defensa basta continúa continúa Martín Martín chuta muchas veces a puerta pero el portero para muchos balones los errores del árbitro les han ayudado a ganar ha expulsado por error a un jugador contrario y también ha dado un gol no válido a los suyos los chicos de Bolivia se han enfadado muchísimo esta vez el árbitro os ha ayudado le dice Mónica Raúl al final del partido sí ya lo sé mejor para nosotros responde este buenos chicos vamos el autocar nos espera los partidos se juegan en diferentes campos y los chicos a veces han de ir en autocar con los árbitros es así así explica Martín ya en el autocar que los llevas al hotel además los del instituto de Bolivia no han jugado bien repite Laura muy bien bien perdón perdón ¿has terminado? sí el portero es bueno sí lo es dice Martín han tenido suerte de tener ese portero perfecto ¿algunas preguntas Betty? no me parece todo claro bien gracias Betty gracias de nada Adriana adelante Adriana capítulo 5 5 capítulo 5 juegan juegan otro partido amistoso contra Uruguay esta vez empatan más concentración les pide Gómez después de analizar el partido los chicos salen a pasar las chicas les acompañan a pasear a pasear las chicas les acompañan Gómez van con ellos están contentos y rían mucho por fin llegan las semifinales si ganan pasan a la gran final es el partido contra el equipo de México es un partido difícil porque es uno de los favoritos tienen que ganar para pasar a la final Gómez el entrenador insiste mucha concentración poco a poco los jugadores llegan a los vestuarios Laura y Sergio llegan juntos Laura saluda a algunos chicos que ha conocido estos días Mónica no ha venido porque está enferma poco después llega Martín y luego luego Guillermo tú jugas hoy no tú juegas hoy tú juegas hoy no le pregunta Martín no Raúl ya puede jugar también hay algunos jugadores de otros equipos vienen a ver el partido saludan a Sergio y a Martín Laura ve al número seis de los rojos Gustavo Gustavo está con otros chicos de su equipo ve cómo se acerca Martín y lo saluda Laura lo mira hay algo que no le gusta de él su manera de hablar su manera de moverse su mirada el partido empieza Laura se sienta en la gradas al lado de Guillermo de repente alguien le toca el hombro hola dice una voz a su espalda hola eres tú la chica de la playa sí la chica de la playa Mita recuerda Laura sí te vi y quieres sentarte gracias muy bien Adriana gracias Adriana Adriana ten presente que la R se pronuncia con sonido Raúl R Raúl sí Roma gracias 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 Adriana Franco sí estoy aquí Mita se sienta en las gradas al lado de Laura te gusta el fútbol le pregunta Laura no la verdad es que no dice Mita después se queda en silencio ya dice Laura yo voy a todos los partidos del campeonato con Mónica así ¿dónde está? pregunta Mita con interés hoy no ha venido se encuentra mal y a Guillermo ya lo conoces hola hola Martín y Sergio juegan en el equipo explica Guillermo y vos pregunta Mita sí explica explica ok explica ok explica Guillermo y vos pregunta Mita pregunta Mita alguna vez de suplente contesta Guille ah dice la chica cambiando de tema Martín vino a devolverme la camisa así exclama Laura sorprendida yo no estaba me lo dijo mi abuela sí claro Laura no lo sabía la camisa gol gol de repente gritan entusiasmadas unas amigas de Sergio gol gritan Laura y Guillermo Mita sonríe y aplaude uno a cero comenta Guillermo Mita ¿tú estudias? sí voy a un cole de aquí los chicos de mi curso juegan en el campeonato son los de la camiseta roja ¿verdad? pregunta Guille ah entonces vas a favor de los del peralta dice Laura no la verdad la verdad es que no en realidad no me gusta el fútbol contesta rápidamente la chica entonces ¿por qué? pregunta Laura extrañada juegan esta tarde contra Chile interrumpe otra vez Guillermo si ganan pasan a la final gol gritan unos chicos a su lado gol de los mexicanos dice Guillermo enfadado no el árbitro ha anulado el gol bien gracias de nada mexicano mexicano gracias de nada Aurelia Aureliana Aureliana sí estoy aquí sí mira hacia el terreno de juego al otro lado sentados en las gradas jugadores de otros equipos miran el partido mientras comen papas fritas hay jugadores de los equipos de Argentina y de Chile quieren ver a su próximo rival el ganador de este partido jugará la final Gustavo también está mira hacia allá y ve a los chicos de su colegio ¿has venido con gente de tu instituto? pregunta Laura pero Mita no contesta mira el suelo el partido continúa la verdad es que no es muy bueno pero al final acaba con victoria por unos a cero Mita ¿por qué no vienes a tomar algo con nosotros? la invita Laura Martín se alegrará bueno dice la chica mirando a su alrededor gracias bien 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 gracias Aureliana bien aquí tenemos una cosa papas fritas en Argentina no se dice patatas se dice papas ¿sí? papas fritas y también el adverbio del lugar no se dice allí se dice allá ¿sí? ¿habéis entendido? Aureliana 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 ¿has entendido? estas dos cosas bien gracias Aureliana ¿a quién le toca? una pregunta una pregunta Olga que a la última dice bueno dice la chica mirando a su alrededor ¿qué es alrededor? entorno en el bar los chicos están muy animados ya estamos en la final exclama Sergio que bien ¿contra quién jugaréis? pregunta Laura contenta contra los ganadores de la Argentina Chile responde Guille ¿juegan? esta tarde explica Martin si ya lo sé dice Mita los del Peralta son buenos han pedido unos unos refrescos los chicos hablan animadamente del campeonato de su país de sus amigos Martin habla foco mira a sus compañeros y a veces tímidamente a Mita ¿qué Martin? dice la chica de repente ¿vos pasaste por casa a devolver la camisa ¿no? si yo Martin se pone colorado es que no estabas si me lo dijo mi abuela Laura mira a Martin divertida Sergio y Guille vuelven a hablar del campeonato yo creo que son más buenos los Sergio 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 ¿cómo? Sergio 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 y Guille vuelven a hablar del campeonato yo creo que son más buenos de los argentinos insiste Sergio sí pero el equipo de México tiene a Sánchez que es de repente Sergio mira a Mita o sea que vos vos vas al Peralta Ramos ¿verdad? sí contesta la chica bueno ¿no? sí o no en realidad hace unos meses que no paso por el cole Martín escucha con interés a la chica ¿haces campana todos los días? pregunta Guille sorprendido ¿campana? ¿qué es eso? es cuando alguien no va a la escuela pero sus padres creen que sí explica Sergio ah hacerse la rata no mirar bien gracias Roberta hacerse la rata eso hacerse la carne en italiano no lo sé como es vigiar vigiar a escuela vigiar parecía vigiar vigiar bien bien gracias Roberta el camarero llega con los refrescos me trae una bolsa de patatas fritas pide Guillermo cuando el camarero se va Mita llena su vaso de limonada mira Mita esta serie es que estuve en un loquero es que estuve en un loquero loquero sí psiquiatra ah entiendo exclama Guillermo tienes problemas Guillermo se leva un dedo a la cabeza Guille le interrumpe Laura luego mira Mita ¿qué te pasó? bueno en realidad estuve internada en un psiquiátrico salí hace poco vivo con mi abuela ya saben ¿no tienes padres? pregunta Guille sí tengo bueno hace años que no veo a mi madre anda mi papá es militar nunca está en casa por eso vivo con mi abuela ¿y por qué no ves a tu madre? Guillermo bueno ¿qué pasa? exclama este enfadado mi madre se fue de casa cuando yo tenía cuatro años casi no la recuerdo los chicos se quedan un momento en silencio Mita mira hacia la puerta un grupo de chicos y chicas entran en el bar hola dice Mario saludándonos ellos también juegan en el campeonato dice Martín Martín ¿qué he dicho yo? ha dicho Mario Martín bueno sí dice Laura conozco algunos aquel moreno aquel moreno juega con el equipo de Argentina ¿verdad? sí se llama Gustavo sí ya lo sé los chicos ¿verdad? ¿verdad? gracias Martín dime Martín no no yo tengo ninguna pregunta es Adriano 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 tiene una pregunta sí no primero tienes que leer Adriano la barra la barra y el banco el banco donde vas a beber Adriano Adriano spero pero Mita no contesta no no la página siguiente pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? pero ¿qué te pasa? la chica no risponde se levanta y coche su bolso Adriano coge abre la boca coge coge su bolso parece más pequeña Mita exclama Laura Mita se acerca a Laura acerca su boca a la oreja de su amiga me persiguen dice en voz baja al cruzar el bar tropieza con una silla que cae al suelo el camerero mira sorprendido a la chica y levanta la silla pero Mita ya ha salido del bar Martín mira a sus amigos preocupados ¿qué le pasa? Adriano preocupado preocupado con la D ¿qué le pasa? preocupado Adriano preocupado con la P preocupado sí bien ¿qué le pasa? pregunta Laura a Laura no lo sé no sé que le ha pasado pero pero ¿qué te ha dicho? pregunta Sergio me ha dicho Sergio Adriano Sergio Sergio me ha dicho me persiguen me persiguen repite me persiguen Adriano me persiguen me persiguen me persiguen repite Martín oye dice Guillermo que se ha ido sin pagar bien Adriano bien bien ¿qué preguntas tienes Adriano? ma yo quería yo quería que traducemos los capítulos que leemos no andar siempre adelante después cuando terminamos lo vamos a traducir y vamos a contestar ¿sí? sí bueno así así cantamos yo tengo una pregunta Olga hace campana ¿qué qué significa? bien se dice hacer campanas en la rata eso en italiano no lo sé cuando un chico no va a la escuela billare billare la rata campana es la misma cosa sí pero no lo sé en italiano vermente dillo por favor billare billare si dice billare o marinare marinare la scuola una volta si dice fare sega alcuni bien eso no lo sé bien aquí le toca un momentito Fiorella 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 Franco Lucia Moretti Roberta Rosana 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 estás presente Rosana conmigo son aquí bien te toca a ti capítulo 7 Rosana ok y dices que se fue corriendo del bar los chicos están en la habitación de Mónica y Laura Mónica está en la cama ahora ya se encuentra mejor sí vino con nosotros a tomar algo a un bar estábamos hablando tranquillamente no vive con su madre interrumpe Guille su madre se fue de casa cuando ella tenía cuatro años va al colegio Peralta Ramos explica Martín por cierto contra quien jugamos la final pregunta Sergio contra Argentina ganaron cuatro a dos pasado mañana es la final ¿verdad? entonces a lo mejor la vemos pasado mañana dice Mónica ¿a quién? a Mita si quizás es una chica muy rara comenta Guillermo es que tiene problemas explica Martín ha estado internada en un psiquiátrico hace poco que ha salido en un en un psiquiátrico Mónica intenta reconstruir la historia de Mita con los comentarios de sus amigos con Mónica delante de un ordenador buscan información para su trabajo de sociales gracias gracias Rosana ¿has entendido todo Rosana? sí he entendido bien muy bien entonces bien gracias Rosana Tonino sí ecco mi mira he encontrado una página web de los países hispanohablantes sí Mónica lo mira sí esta parece buena espera Guillermo vuelve a inclinarse sobre la pantalla y teclea algo aquí hay otro otro enlace interesante mira excusa Olga Guillermo ¿cuál es justo o debe ser Guillermo bien siempre es el disminutivo Guillermo se dice Guillermo gracias siempre la misma persona ¿no? sí este también está muy bien Mónica lee un poco y continúa luego mira Martín y le pregunta ¿tú has acabado con el trabajo de sociales? el trabajo de sociales el trabajo de sociales ¿qué? Martín la mira sin entender ¿qué si lo has acabado? ah no todavía no la verdad no me apetece nada hacerlo es no me apetece apetece nada hacerlo es por el partido de mañana no pregunta Guille sin apartar los ojos de la pantalla no no sé Martín está triste y preocupado por la tarde por la tarde por la tarde Gómez y los chicos entrenan para la final del día siguiente entrenan en el campo de fútbol sala cerca del hotel Martín comete muchos fallos gracias la calle la calle solitaria está oscureciendo y las tiendas ya están cerradas solo las luces de las farolas iluminan la acera estrecha Mita se asusta al ver al ver el chico que se acerca a ella se le caen los libros que lleva en las manos se agacha a recolverlos pero el chico los pisa otros dos chicos miran la escena unos pasos más atrás 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 que si son los libros bien atención aquí aparece una nueva palabra el che es una cosa de Buenos Aires que quiere decir tú si son los libros de la clase vas a volver a estudiar no te quedas a vivir con los locos déjame en paz grita Mita asustada mira mira que valiente se volvió la mosquita muerta dice el chico agarrizándole del brazo agarrizándola 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 del brazo los otros chicos ríen enfemia intenta deshacerse deshacerse pero él aprieta el brazo más fuerte de repente Mita se gira y muerde al chico en el brazo con fuerza él grita aparta el brazo y ella aprovecha para salir corriendo ahora él está rojo de rabia a voz te la tengo curada pelo tuba el chico sigue gritando pero eufemia si eufemia ya ha doblado la esquina sigue corriendo hasta llegar a la calle más ancha algunas personas pasan por la calle ahora Mita camina rápido y mira atrás de vez en cuando al llegar a su casa está temblando muy bien gracias Fiorella bien aquí tenemos una palabra hoy que espero todo que creci o jima estúpida si bien Fabrizio 9 9 9 si adelante Fabrizio Martín si si c del que ama dama c si seguimos vamos a contestar Estoy presente. Adelante, capítulo nueve, Fabrizio. Martín está distraído toda la mañana. No se puede concentrar. ¿En qué estás pensando, Martín? Te pregunta Mónica cuando lo va a buscar para comer. Los chicos bajan al comedor del hotel. Se sienten en una mesa larga con sus amigos. Todavía no te has grabado la sopa, pregunta Gómez. Es que no tengo hambre con tus amantes. Questa está muy buena, dice... Maurizio, no se te escucha mucho. Ah, puede estar a otro momento. Maurizio, hay problemas con el micrófono, porque se siente todo un... Disturbado. Ah, no lo sé. No sé qué decir. Lo probo. Questa está muy buena, dice el niño. Sí, la quieres. Martín le pasa su casa. Pejo de prima. Martín está muy preocupado. Por la noche, el chico se reúne con sus amigos en la habitación de las chicas. ¿Sabéis? Les dice muy serio. Mañana voy a ir a su casa. ¿La casa de quién? ¿De quién? ¿De mi hija? ¿De mi hija? Sí, contesta Martín serio. Esa chica está mala. Necesita ayuda. ¿O necesitas amigos? No lo sé. ¿Venís conmigo? Vale. Voy contigo, dice el niño. Podemos ir a ver si está bien. Y así nos quedamos tranquilos, propone Mónica. Preocupada por Martín. Vamos todos, dice Sergio. La verdad, repite Martín, veo que está mala. Yo creo que vino el partido para vernos, porque necesita ayuda. Es verdad, no le gusta el fútbol. Quizás es verdad que la persigue, dice Laura. Hoy está loca, comenta Mónica. Gracias, Fabrizio. Pero no te escuchamos muy bien. Bien. Lucia. Te toca a ti, Lucia. Capítulo 10, Lucia. Lucia, te toca a ti. Capítulo 10. Capítulo 10. ¿Y ustedes quiénes son? La abuela de Mita ha abierto un poco la puerta y mira a los chicos con desconfianza. Somos unos amigos de Mita. De Mita, dice con mal humor. Sí, de Eufemia, aclara Martín. No los conozco. Detrás de la puerta, a medio abrir, la abuela de Mita parece más vieja. Tiene el cabello gris y lleva una bata y zapatillas de estar por casas. Estuvimos aquí hace unos días, recuerda, dice Mónica. La mujer la mira atentamente, sin responder. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Pregunta finalmente. ¿Está ella en casa? No, no está. Salió. Señora, ¿sabe si tardará en volver? Nunca sé cuándo sale y cuándo vuelve, esta chica. Señora, la interrumpe Sergio. Sabemos que Mita tiene problemas. Estuvimos hablando con ella hace unos días. Vino a ver el partido de fútbol. Finalmente, la mujer abre la puerta. Pasen, dice. Luego, mirando a Martín, le dice. ¿Vos sos Martín, verdad? Sí, contesta el chico, un poco colorado. Estuve aquí. Sí, sí, ya sé, la camisa. Y dirigiéndose a todos a nadie. Pasen. Los chicos entran en la casa. Pasen y sientense. Los chicos pasan al salón. Hace dos días que no la veo. Empieza a explicar la mujer. Lucía, a explicar. A explicar la mujer. Parece cansada y triste. Estoy muy preocupada. Esta noche no ha venido a dormir. ¿Quién sabe si le pasó algo? La pobre, la mujer duda. La pobre, la no está. Nos explicó que estuvo internada en un psiquiátrico. Le ayuda Laura. Sí, dice la mujer pensativa. Así que lo saben. A lo mejor está con su viejo. No lo ha telefoneado para preguntarle por ella. ¿A mi hijo? La mujer ríe tristemente. Hace años que no nos hablamos. ¿No se hablan? Pregunta Lilia. No sé nada de él. Pregunta la mujer enfadada. Enfadada, Lucía. Enfadada. Enfadada. Señora, ¿no puede dar el teléfono de su hijo? Pregunta Laura. No sé el número, pero les daré la dirección. Gracias, Lucía. Muy bien. Aquí hay otra cosa muy nuestra, que se dice viejo a los padres. Viejo. Viejo o mi vieja. Es decir, a mi papá o a mi mamá. Bien. Vamos, Betty. Te toca a ti, Betty. Sí. Capítulo 11. Capítulo 11, sí. El padre de Mita vive en la Perla, un barrio centrico de Mar del Plata. ¿Cómo? Sí, el padre de Mita vive... En la Perla, un barrio centrico de Mar del Plata. Cuando los chicos llegan, es casi... Perdón, Betty. Dime. El padre de Mita vive... En la Perla, ¿no? Sí, sí, sí. En la Perla. Un barrio centrico de Mar del Plata. Cuando los chicos llegan, es casi de noche. La portera mira a los chicos con curiosidad. Vamos a la casa del coronel Gutiérrez, dice Mónica. Segundo piso. Segundo piso. Primera puerta. El ascensor está a la izquierda. Cuando salen del ascensor, oyen a dos hombres que discuten detrás de una puerta. Es la primera puerta. Es aquí, dice Laura. Martín pone el dedo sobre el timbre y aprieta. Cuando suena el timbre, los hombres de detrás de la puerta callan. Unos pasos rápidos se acercan y la puerta se abre. Un hombre delgado, pero fuerte, con el pelo gris, los mira. Al ver a los chicos, su cara expresa decepción. Probablemente esperaba a otra persona. Señor Gutiérrez. Sí, soy yo. Somos amigos de misa, de eufemia, dice Laura. ¿Está en casa? Ah, sí, eufemia. No, no está. ¿Qué quieren? Es que queremos hablar con ella. Pero no se encuentra, dice el hombre con impaciencia. En realidad, estamos preocupados por ella, dice Martín. ¿Son amigos suyos? Pregunta el padre de misa, sorprendido. No, sí, la conocemos del campeonato de fútbol. Ahora el coronel está realmente sorprendido. No, es que su colegio participa, su colegio, pregunta ahora el coronel con dureza. Ustedes, la, es que hemos ido a su, no, es que hemos ido a la casa de su abuela, interrumpe Martín. Y no estaba. Bien, Betty, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Betty? No. No. Bien, bien, gracias, Betty. Vamos a ir a ustedes. Adriana. Sí. Hace dos días que no va por allí, explica Mónica. El coronel los mira con desconfianza. ¿De qué la conocen? Del fútbol, repite Guillermo. Del fútbol. ¿A Ufemita le gusta el fútbol? Juega al fútbol. No, es que, mire, señor. Interrumpe Mónica. No sé si usted lo sabe, pero hace unos días su hija intentó suicidarse en el mar. El hombre mira a Mónica, mira a Mónica, a los ojos, 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 en silencio, unos segundos. Pasen, dice, abriendo la puerta. Bien, explíqueme lo que saben de mi hija. El otro día empieza a contar Mónica. Después del partido de fútbol en el colegio Peralta Ramos, fuimos a dar una vuelta por la playa. No había nadie por allí, pero de repente vimos a una chica que entraba en el agua. Vestida, dice Laura, y hacía mucho frío. La chica, Eugenia, fue entrando en el mar hasta que una ola la empujó. 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 Siguió Laura. Y desapareció en el agua. Solo se veía el gorro rojo y ella no salía. Entonces Martín se tiró al agua, fue nadando y la sacó. En aquel momento, alguien llama a la puerta interrumpiendo la explicación. Un hombre bajo, vestido de militar, entra en el salón. En el salón. Con su permiso, mi coronel, coronel, dice. El hombre se acerca al padre de Mita y le dice algo en voz baja. No puede ser, contestan en voz baja. En algún lugar tiene que estar. El hombre continúa hablando en voz baja. El coronel parece preocupado y enfadado. Busque otra vez en mi habitación. A sus órdenes, mi coronel. El hombre saluda y sale. El padre de Mita está preocupado. Está un momento en silencio y dice. Continúen. Continúen. La chica. Continúen. La chica nos dijo que vivía cerca. En casa de su abuela. Bien, Adriana. Muy bien, Adriana. Ok. Gracias. Bien. Bien, bien. Ahora le toca a Franco. ¿Estás, Franco? Ok. Estoy aquí. Salieron del agua muy mojados. Sabe, interrumpe Mónica. Así que fuimos a casa de su abuela y allí ella se cambió de ropa y le dejó una camisa a Martín. Y luego nos fuimos. Pero ante ayer la volvimos a ver. Nuestro equipo jugaba las semifinales. El colegio Peralta también era semifinalista. Ahora los dos equipos somos finalistas. Mañana jugamos la final del campeonato. Explica Sergio. Y Mita estaba ahí. Continúa Laura. Vino a saludarme y estuvimos hablando. Es una chica muy simpática. Luego fuimos todos a un bar a tomar un refresco. Y no, yo no. Estaba enferma a Clara Mónica. Nos lo pasamos muy bien. Ella nos explicó algunas cosas de su vida. Que ha estado mal. Que ha faltado al colegio. El psiquiátrico. Y todo eso. Laura se cae un momento. De repente se puso muy mal. Tengo que ir, me dijo. Estaba muy nerviosa. Yo pregunté, ¿qué te pasa? Y me dijo, me persiguen. Ayer estuvimos muy ocupados, explica Martín. Acabando trabajos y con la preparación del partido de mañana. Pero finalmente hemos pensado que, continúa Mónica. A Mita le pasa algo. Interrumpe Laura. Seguro que no fue al partido por casualidad. Creo que vino a vernos porque quería hablar con nosotros. El coronel ha escuchado el silencio y los mira pensativo. Tienen razón, dice finalmente. Le pasa algo. ¿Sabe dónde está ahora? ¿Saben lo que pasa? Empieza el padre de Mita sin contestar a la pregunta. Es que Ofemia tuvo una vida difícil. No más que otras chicas en realidad. Su madre nos dejó cuando ella era muy chica. Conozco otros chicos así. Su vida era más o menos normal. Pero no tenía muchos amigos. Iba a la escuela, estudiaba normal, se portaba normal. Nos veíamos cuando yo venía acá a Mar del Plata. Yo viajo mucho. Soy militar. Muy bien. Muy bien, Franco. ¿Alguna pregunta, Franco? No, no. Todo está muy claro. Está muy claro. Muy bien. Qué maravilla. Qué maravilla. Bien. Aureliana, toca a ti. Sí, sí. El coronel se queda un momento en silencio. Pero al principio de este curso empecé a verla mal. La verdad, mi madre es mayor y no se da cuenta de algunas cosas. No se da cuenta. No se da cuenta de algunas cosas. Hasta que un día me llamaron del colegio. mitad hacía días que no iba a clase. El coronel está un momento en silencio. Descubrimos que un chico le hacía bullying. ¿Cómo se dice en español? Bullying? Perseguía. La perseguía. Ya saben qué es. Sí. Ella estaba muy mal. Sé que últimamente ha tenido problemas. El coronel mira a los chicos. Pero no sabía lo de la playa. Yo creo que se quería suicidar. No lo sé. Nunca supimos quién la molestaba. Pero después de hablar con ella cambió. Volvió a ir al colegio. Parecía contenta y pensamos que ella estaba bien. Pero un día el coronel parece emocionado. No acaba la frase. Bueno, la tuvimos que internar en un psiquiátrico. El coronel mira a los chicos tristemente. Cuando salió estaba bien. Continúa. La verdad estaba bien. Pero antes ayer por la tarde vino a verme. Estaba extraña otra vez. Parecía cansada y preocupada. Me dijo que quería quedarse acá conmigo. Se lavó y se cambió. Pero poco después salió sin decir nada. Y esta noche no ha vuelto. No ha dormido acá. No sé nada de ella. Pensé que había vuelto con mi madre. No tiene teléfono móvil. Celular. No. Bien, Aureliana. Muy bien. Aquí tenemos otra variante. Que en España se dice móvil. Y en Latinoamérica se dice celular. Sí, es verdad. Sí, sí. Bien. Muy bien. Gracias, Aureliana. Roberta. ¿Estás presente, Roberta? Sí, estoy aquí. Bien. Adelante, Roberta. Página 12. Sí. Hoy es sábado. El día tan esperado de la final. Ha venido mucho público a ver el partido. Laura y Mónica saludan con la mano a su tutor Roberto. A Ángela y a Carmen, que están unas gradas más atrás con otros profesores de otros colegios. Roberta, Roberta, se dice Ángela. Ángela. Adelante, Roberta. Roberta. ¿Qué pasa, Roberta? ¿Qué pasa, Roberta? Roberta. A sus compañeros. Guille, dice Mónica a su amigo. A ver si marcas un gol. No sé si jugaré. Estoy de suplente. Yo creo que sí que jugarás, dice Martín. Bueno, tenemos que ir a cambiarnos, dice Sergio. Oye, Laura, dice Mónica. ¿Aquella chica no es? ¿Quién? Ah, ya. No, no la veo. Ahora no sé, no se ve. Quizás me ha, me he equivocado. Martín mira hacia donde señalan sus amigas. Él, él sí la ve. O no. No, no puede ser ella. Martín se pone nervioso. El árbitro señala el principio del partido. El equipo de Peralta tiene suerte y a los pocos minutos marca un gol. Al equipo de Barcelona le cuesta organizar su juego. Roberta, le cuesta. Le cuesta organizar su juego. Además, un defensa se lesiona. Guillermo sale a jugar. Poco a poco, el equipo de Barcelona empieza a recuperarse. Por suerte, el equipo contrario también falla. Gustavo, el número seis de los rojos, juega muy duro y el árbitro le saca tarjeta amarilla. De repente, Martín vuelve a ver a la chica. Es ella. No, no es ella. O sí. En aquel momento, la pelota le pasa por el lado y él mueve. El entrenador le grita. Martín corre detrás de la pelota y se la pasa a servido. Pero mira otra vez hacia la chica. Ahora está más cerca de ella. Sí, es mita. Pero lleva el pelo corto y desordenado. Tiene una expresión muy rara en la mirada. Algunas imágenes empiezan a pasar por la mente de Martín. Recuerda a la chica la primera vez que la vio, con su gorro rojo y después en la playa. Recuerda a la chica en el partido de la semifinal. Había jugadores de su colegio, el Peralta Ramos, viendo el partido. Pero ella no estaba con ellos. Estaba con Monica y Laura. Y luego en el bar la chica parecía tan tranquilla y de repente se puso tan nervosa. ¿Por qué? Tan nerviosa. Nerviosa. Bien, bien. Está bien, Betty. Gracias. Moretti, sigue. Sí. Porque recuerda que él saludó a chicos de otros equipos que entraban en el bar. También los del Peralta Ramos. Recuerda las palabras del coronel. Un chico le hacía boeing. Recuerda las palabras de la chica. Ahora no voy al cole. Martín, ¿qué te pasa? Grita Sergio al pasar por su lado. Un jugador contrario avanza con la pelota. Martín le sierra el paso. Pero vuelve a mirar al público. La chica ha abierto su bolso y mete la mano dentro. Martín, tío, ¿qué has hecho? Grita Raúl sorprendido. Ella recuerda al padre de la chica en su casa. Estaba muy preocupado. Buscaba algo. Un militar. ¿Quién puede buscar un militar? En este momento la chica salta al campo. Martín ve que saca algo del bolso. Un militar. Ostras, no, exclama Martín, comprendiendo todo de repente. Empieza a correr. La chica se mueve entre los jugadores. Lleva en la mano una pistola. Se acerca a Gustavo. Este se vuelve. De repente la ve. Retrocede asustado. Mita, no, grita Martín. Martín se acerca corriendo. La chica apunta hacia Gustavo. Pero Martín le coge la mano y le dice. Mita, ¿qué haces? Martín, no está cargada. Solo quiero que me deje tranquila. Gracias, Moretti. Gracias, muy bien, Moretti. Le toca a Adriano. Adriano. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Los entrenadores de los dos equipos sacan la chica del campo. El partido se para. Mita grita, gira la cabeza y dice con voz triste. Solo quiero que me deje tranquila. Ahora el partido está parado. El público no entiende bien lo que ha visto. Pero Martín sí lo entiende todo. Gustavo es el chico que hacía bullying a Mita hasta volverla loca. Y ahora ella quería asustarlo. Martín mira a Gustavo que está pálido. 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 Este ve la mirada de rabia de Martín. Y se da cuenta de que lo sabe todo. Adriano pronuncia con sonido rabia. Rabia de Martín. Y se da cuenta de que lo sabe todo. Bueno, no sé si vamos a continuar el partido. Partido, dice Gómez. Bien. Partido. Partido. Dice Gómez. Después de reunir a sus jugadores. ¿Qué ha pasado? Pregunta Raúl. Y en aquel momento se acercan el árbitro y el entrenador del otro equipo. ¿Qué hacemos? Pregunta el árbitro. Continuamos. Vamos a continuar. Dice Martín. El entrenador del equipo argentino mira a sus jugadores. Ellos no dice nada. ¿Qué pasa? Le pregunta Guille. Guille. Guille Amartín. Guille Amartín. Guille. Adriano Guille. Guille Amartín. Es de los dos equipos y deciden continuar el partido. Tiene la pelota el equipo de Barcelona. Sergio organiza el ataque. Pasa la pelota a Martín. Que juega entre los defensas contrarios. Un defensa lo empuja y cae al suelo. El árbitro señala falta. Los jugadores juegan cada vez más fuerte y el árbitro tiene que parar muchas veces el partido. En la segunda parte, Gustavo recupera la pelota y llega delante del portero contrario que sale a pararlo. Gustavo lo regatea y solo delante de la portería chuta. Oh, no, exclama Mónica. Ella y Laura siguen el partido nerviosas desde las gradas. Pero Guille Amartín llega corriendo y salva el gol. Uy, exclama el público. Bien, Adriano. Muy bien, ¿has entendido todo? Escucha, Olga. La pronuncia correcta es bullying o bullying. En español se pronuncia la L, bullying. Bullying, gracias. Serebbe el molestador, el molestador, bullying. Sí, sí. Claro, claro, sería molestador, perseguidor. Bullizando, lo está bullizando. Sí, molestador, molestador. Bien, Rosana. ¿Estás presente, Rosana? Vamos, que falta poco. Sí, estoy presente. Ahora Guillermo marca de cerca a Gustavo. No le deja jugar. Gustavo está enfadado. En un momento empuja a Raúl, que cae al suelo en medio de varios jugadores. Gustavo avanza hacia la portería contraria. Pero Guillermo llega corriendo y le da una patada. Gustavo cae al suelo. Vamos, levantate, dice el árbitro, que no ha visto la patada. El partido continúa. Ahora Martín y sus compañeros dominan el partido. Llegan con frecuencia a la portería contraria. Martín chuta y la pelota toca al palo de la portería. Uy, grita el público. Falta poco para el final del partido. Continúan. 0 a 0. Martín y Gustavo corren detrás de la pelota. Están en el medio del terreno de juego. Martín llega primero a la pelota, pero Gustavo choca con él y los dos caen al suelo. Martín se levanta y recupera la pelota. La pasa Guillermo. Este la pasa Sergio, que corre por la banda. Martín avanza por el centro entre los jugadores contrarios y llega al área. Área. Sergio centra. Área. 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 Sergio centra y Martín chuta puerta. Gol, gritan Laura y Mónica. El público argentino ve que su equipo va a perder el partido. Los seguidores del Instituto Gaudí empiezan a animar. Gaudí, Gaudí. Los jugadores del equipo de Barcelona se abrazan contentos. Poco después, el árbitro señala el final del partido. Los jugadores de ambos equipos se saludan deportivamente. Martín no saluda a Gustavo y se va a hablar con sus amigas. El entrenador del equipo argentino se dirige a Gustavo, que está pálido y enfadado. Gustavo le dice serio, vos y yo vamos a hablar, y no de fútbol. Se oye una voz por altavoces. Ya ha acabado la final del campeonato internacional entre colegios de habla hispana. El ganador de la gran final ha sido el Instituto Gaudí de Barcelona, España. El público aplaude. Gracias, Rosana. Gracias, Rosana. Tú dices estar, Rosana. Es un verbo del verbo estar. Tienes que acentuarlo. Está. Está. Sí. Debo meterlo. Bien, solo ahí. Perfecto. Rosana. Tonino. Continúa, Tonino. El público aplaude. Mónica y Laura, de pie sobre las gradas, gritan, Gaudí, Gaudí. Los profesores de los chicos rían y aplauden contentos. Los jugadores del equipo español se acercan a la tribuna. Allí, el alcalde de Mar del Plata les entrega el trofeo. Hay una cámara de la televisión filmando. Martín se acerca a Gómez. ¿Y la chica? Han avisado a su padre. Se la llevaron en una ambulancia. Ha tenido una crisis nerviosa. Añade el entrenador del otro equipo que se ha acercado a felicitarles. Martín está muy preocupado. Se pondrá bien lo ánima, Mónica. ¿Tú crees? Dice Martín. Martín, ya. Verás que sí. ¿Sabes? Gustavo, se ha llevado un buen susto. ¿Has visto lo pálido que estaba? Sí, es verdad. Tonino, has visto. Sí, has visto. Sí, sí, hay razón. ¿Has visto lo pálido que estaba? Sí, es verdad. Y vaya patada que le ha dado Guille, añade Sergio. Bien, muy bien. Muy bien, Tonino. Fabrizio. ¿Está Fabrizio? Fabrizio. Estoy aquí. Capítulo 3, adelante. El lunes es el último día para los chicos en Martín. El sábado, por la noche, los equipos que han participado en el campeonato se celebran una fiesta en un restaurante de la ciudad. Fabrizio, no te escuchamos, Fabrizio. No, 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 no. Los chicos van a dormir muy tarde. El domingo se levantan también tarde. Laura y Sergio salen a pasear por la playa. Sergio le lleva su cámara y saca unas fotos. Luego se sienta cerca del lago. Y bien se está aquí, dice Laura. Sí, un poco de tranquilidad después de la fiesta de ayer va bien. La fiesta estuvo bien. Laura mira a su amigo. Sí, pero el último partido fue muy duro. Y con la chica está esta mica. ¿Ves que ella está bien? Gracias, Fabrizio. Gracias, Fabrizio. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. último partido fue muy duro, recuerda Sergio. Y con la chica está, Lita. ¿Crees que ya está bien? Espero que sí. Martín quería desperdirse. Sí, lo sé, pero después de unos momentos de silencio, Laura pregunta. Finalmente está en casa de su padre, ¿verdad? Sí. Él se ha comprendido a estar con ella y vigilarla. Se ha comprometido. Se ha comprometido a estar con ella y vigilarla. Laura mira al mar pensativa. ¿A Martín le gusta la chica, ¿verdad? No, sí, supongo. ¿Cómo que supongo? ¿Le gusta o no le gusta? Ah, Laura, qué preguntona eres. Yo qué sé. Sí, un poco, lo normal. Lo normal. Ay, Sergio, qué baludo sos. Lo dos ríen. ¡Qué boludo! ¡Qué boludo sos! Los dos ríen. Finalmente es lunes. Los chicos tienen que volver a su país. Todos están en la estación de autocars. Las maletas, mochillas y bolsas se amontonan en el suelo. ¿A qué hora sale el autocar? Pregunta Lille. A las doce y media, responde Mónica. Vale. Dentro de quince minutos. Están esperando el autocar que los llevará al aeropuerto internacional de Buenos Aires, desde donde tomarán el vuelo a Barcelona. Martín, ¿no has traído croissant esta vez? El viaje hasta el aeropuerto dura seis horas, ¿recuerdas? Dice Laura con ironía. Martín siempre compra croissant en los viajes. Pero Martín hoy no parece de muy buen humor. De repente, Sergio le toca el brazo. Alguien se está acercando. Es una chica. Martín la ve y su cara se ilumina. O se ilumina. No sé. Se ilumina. Se ilumina. Se ilumina. De pie, vestida de negro y con el gorro rojo sobre el pelo corto, está Mita. Lleva una bolsa en la mano. Unos pasos más atrás, su padre se ha parado a mirar las revistas de un kiosco. Mita se acerca a los chicos. Eh, hola, ¿has venido? Saluda Laura. Sí, vine con papá. Mita señala a su padre. Este levanta la mano y saluda a los chicos. Que tengan buen viaje, dice Mita. Gracias. Laura se adelanta y le da dos besos. Después los otros se despiden. Cuando llega Martín, le da un paquete. A ver si te gusta. Sus amigos van hacia el kiosco a saludar al padre de Mita. Martín abre el paquete. Gracias, dice Martín con una sonrisa. Es la camiseta de la selección argentina de Leo Messi. Me encanta, dice el chico mirando a Mira. Un día voy a volver a Argentina. Eso me gustaría. ¿En serio? Mita sonríe. ¡Qué boludo sos! ¡Claro que hablo en serio! Bien, Betty. Muy bien. Le toca a Adriana. Le toca a ti. Sí. Ah. Mita se acerca y le da un beso en los labios. Después se despide con la mano y se va a buscar a su padre. Martín la mira un momento. Está contento. Sabe que Mita va a vivir con su padre en Buenos Aires. El coronel ha pedido un traslado y unas largas vacaciones para cuidar a su hija. Mita va a ir a un colegio nuevo y a seguir tratamiento médico. Sí. Martín está muy contento. Laura y Mónica se han acercado al chico. Se miran entre ellas y sonríen. Todos están callados. De repente Guilla se pone a reír. Ya, ya, ya. ¿De qué te ríes? Pregunta Martín, un poco confuso. ¿Te acuerdas de qué? ¿Te acuerdas de qué? ¿Te acuerdas de la patada que le di a seis? Ja, ja, ja. Muy bien. Muy bien. Hemos terminado el libro, ¿no? Bien. Hemos terminado. Hemos terminado. Muy bien. Ahora está Adriano. Sí, estoy. Estoy aquí. Adriano. Traduce el primer capítulo. Sí. Bien. Antes de traducir, en la próxima lección tenemos que hacer el trabajo contestar a algunas preguntas. Sí, sí. Así que tenéis que leer todo para poder responder a las preguntas. Sí, sí. Una pregunta, una pregunta, Olga. Sí. Sí. Adís, desde tomar el vuelo a Barcelona. ¿No se dice tomar el vuelo por Barcelona? Bien. La preposición es desde, ¿desde dónde toma? Desde Buenos Aires a Barcelona, hasta Barcelona. Ah. ¿Sí? ¿De qué página? Desde Buenos Aires a Barcelona. Ah, claro, claro. ¿Sí? Claro. Gracias. ¿Seguro? Bien. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Desde Mar del Plata, hasta? O sí, Mar del Plata, ah. Disculpe, Olga. ¿Tenemos que leer todo por la próxima vez y después no he comprendido? Sí. Yo les voy a hacer preguntas y vosotros tenéis que contestar. A cada uno les voy a dar el capítulo. ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. Gracias. No sé. Capítulo uno, dos y tres le va a tocar a uno, cuatro y cinco a otro, seis y siete y ocho a otro y así. Sí. De cualquier forma, ¿habéis entendido la historia? Sí. Tengo una pregunta. Sí. Ah, bien. Muy buena pregunta. Es el verbo entender en el voceo, en Argentina. Sí, sí, sí. Esto es claro. Pero está escrito para la segunda persona del plural. Claro. No, ¿segunda? Segunda, tú. Vos entendés. Es correcto en argentino. Vos entendés. Sí. La mia domanda es, ¿segunda va bene o doveva ser escrito segunda? ¿En qué página es? Sono en la nota del capítulo due. Bueno, ¿puedes leer la parte? Sí. Así como usar ustedes en lugar de vosotros, para la segunda persona del plural. Es correcto. No, 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 no. Ahora es la segunda persona. Sí, bien. Bien, bien. ¿Dónde estábamos, Adriano? Sí, ¿a qué traducir el capítulo uno? Sí, tú querías traducir, así que adelante. Allora, venga, che cosa succede? Più attenzione, Gomez, l'allenatore dell'equipe dell'Istituto Gaudí di Barcellona, parla con i suoi giocatori nell'intervallo della partita. Raúl, fai attenzione al numero 6. Sergio, muovi la palla, fai correre la palla. D'accordo? L'equipo, l'equipo di Barcellona tiene una camicetta amarilla gialla, no? Gialla, sí. Martín continua a parlare con Gomez. Sí, tenete che calciare senza paura. Gomez è nervoso. La sua squadra perde per 3-1 nella prima parte della partita. Crede che i suoi ragazzi non sono molto concentrati. Attenzione, continua, attenzione. Con il numero 6, il rosso, per favore, è un giocatore molto bravo. D'accordo, risponde i ragazzi. Giocano contro l'equipo del collegio Peralta Ramos del Mar della Plata. Questa squadra porta la camicetta colore rosso. Cominciate a giocare, dice finalmente l'allenatore. Iniziate a giocare. I giocatori entrano nel terreno di gioco e l'arbitro segna l'inizio della seconda parte della partita. Martín passa la palla a Sergio. E Sergio la passa a Raúl. Un giocatore dell'equipo avversario arriva prima e butta la palla fuori. Bene, Adriano, molto perfetto. Grazie, Adriano. Prego, Adriano. Tonino, creo che è la seconda parte che tu queriasi sapere, no? Sì, sì. La seconda parte, bene. Traduzi tu, Tonino, la prossima pagina. Sì, allora siamo arrivati qui. Non so che cosa passa. Oggi non stanno giocando bene, dice Laura Monica, che sta a suo fianco. Non so che cosa hanno, risponde Monica. È magra e mora. Ed è la migliore amica di Laura. Laura segue la partita con molto interesse. Un ragazzo rosso, un poco grasso, che le si avvicina sorridendo. Ciao Monica, ciao Laura, dice. È Guglielmo. Hola, Ghiglie, rispondono le ragazze. Arrivi tardi. È che mi sono addormentato. Eh sì, già, lo vedo. Guglielmo si siede a fianco delle due ragazze. Come vanno? Domanda. Stiamo perdendo 3 a 1. Davvero? Sì, è che, ma un grido interrompe la conversazione. Gol! Chi ha segnato? Domanda Laura. Noi. Ha segnato Raul. Dopo un passaggio di Sergio, spiega Monica contenta. Bene, gridano le ragazze. Mentre si abbracciano, esaltano di allegramente. Sono contente e cominciano a rianimare la squadra. Allora, andiamo 3 a 2, spiega Monica. La partita continua. Una ragazza bassa, piccola, con il capello corto, si avvicina alle ragazze. È Angela, una professoressa di fisica dell'istituto, che ha viaggiato con i ragazzi al Mar della Plata. Arriva con Roberto, il professore di lingua. Hanno accompagnato i ragazzi in Argentina e li aiutano a studiare e con i loro compiti per seguire comunque il corso. Come vanno? Domanda Angela. Stiamo perdendo, risponde Monica, delusa. Roberto saluta le ragazze e poi guarda la partita. In questo momento Raul, che gioca in difesa, ha la palla e la passa a Sergio. Ma il numero 6 dell'altra squadra arriva davanti e gliela porta via. Spinge Sergio, che cade al suolo, che cade a terra, e solo davanti al portiere calcia. La palla passa bassa sotto le gambe del portiere e entra nella porta. Gol, gridano gli accompagnatori, diciamo i fan del Peralta Ramos. Quasi tutto il pubblico sostiene la sua squadra. Peralta, peralta, gridano e applaudono. Arbitro, ha fatto fallo, grida arrabbiato Sergio. Peralta, peralta, gridano e applaudono. Ah no, quello l'ho già tradotto. Accidenti, un altro gol, esclama Guilermo un po' dispiaciuto. Questo gol non vale, il numero 6 ha fatto fallo a Sergio. Però l'arbitro fischia il gol e la partita continua. 4 a 2, esclama Laura desanimata, un po' deluso insomma. Va a finire che ci eliminano. Sì, avremmo bisogno di un pareggio. Gomez grida ai suoi giocatori. Dai, dai, animo, grida. È un po' arrabbiato. Noi andiamo, dice Roberto e Angela. Noi vi aspettiamo in biblioteca. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces, vamos a organizarnos para la próxima, ¿sí? Dejamos aquí. La próxima continuiamo con la traducción, si queréis, en la página 10, ¿sí? Bien, vamos a organizarnos. Capítulo 1, 2 y 3. Adriana. Toma nota, Adriana. Capítulo 1, 2 y 3. Tú tienes que responder en la próxima a las preguntas, ¿sí? Toma nota. Una pregunta, ¿a la próxima? Sí, sí, hago preguntas y tú tienes que responder, ¿sí? Yo pregunto y los otros responden. No, 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 tú tienes que responder a las preguntas. Es tu tema, ¿sí? Ok, mi tema, mi tema. Es tu tema. Lucia, capítulo 4 y 5 y 6 es tu tema. 4, 5 y 6. Le pregunto nelle ultime pagine. Yo, sí, 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 yo hago preguntas y tú tienes que responder a las preguntas, ¿sí? Sí. Después de la lectura. Claro, 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 después de la lectura, sí, sí. Tenemos que responder a las preguntas de los amigos. Exacto, sí, 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 bien. Debemos estudiar. Así tenemos que preparar preguntas. Exacto. No, no, responder a las preguntas. Bueno, Moratti, capítulo 7, 8 y 9. Bien. Bien. Aureliana. Sí. 10 y 11. 10 y 11, ¿sí? ¿20? Sí. 10, 11 y 12, Aureliana. Aureliana. 10 y 11. Aureliana, 10 y 11. 11 y 12, 20. No, 20 que es 11. 13, 14 y 15, 20. Ah, sí. ¿Y quién más que le paráis? Vale. ¿Viene y basta, no? ¿Está franco? Sí, pero hemos capido, son terminados. No importa si puede compartir los capítulos. Dame un capítulo, dai, damme un capítulo. Un capítulo a testa, un capítulo a testa. Vamos a sacar un capítulo a Aureliana y le damos. 10 y 11. ¿Sí? 10 y 11. 12, no. Y 12 le damos a Franco. Franco. Va bien. ¿Cuál? Capítulo 12, Franco. 12, ok. Capítulo 12. E io, Roberta, mi hai saltata. Mi hai dimenticato. No, 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 no. Non se preocupe, because vamos a... Para el 7 y al 9 son tuoi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I les he维 a todos. Va bien, es así. Pab façon. Eh, Collection. Pero no, 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 no. Forte, no. Y si viene el fiel y le damos el dos. ¿Y yo qué hago, Olga? ¿Y a mí qué me dices? ¿Cedo al 15? Bien. ¿No, al 15 me cedi? No es entendido. ¿Quiénes hacen preguntas? ¿Tú, Olga? ¿Tú, Olga, hace preguntas? ¿Quién dice que no hayas? Me lo ha dicho Olga. Bien. Elizabeth, ¿qué preguntas tienes tú? ¿Quiénes hacen preguntas? Bien. Yo les hago preguntas. ¿Eh? ¿Tú? ¿Facé yo? ¿Facé yo las comando? Escocia, Olga, tú has dicho, yo tengo que responder a preguntas sobre el capítulo 13, 14 y 15. Sí, pero el capítulo 14 y 15 no es... No tenemos 14 y 15. El 13 es el último. Porque se la comandata. Sí, va bien. Escriví. Yo y te escuchamos. Yo y te escuchamos el 13. Llegaste al capítulo 13, falso el 14 y el 15. El 14 y el 15 lo inventamos. Inventamos el final de la historia. No, no, no. Tengo que terminar el capítulo. ¿Quién tiene el libro completo? ¿Tú, Voleti, tienes el libro completo? Escolla. Sí, pero todos lo tenemos. Sí, pero todos lo tenemos. Si, pero todo se termina en 13. Pero tiene solamente tres... Tres es el capítulo. Capitulos. 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 El capítulo 3 es el último. Es el último. É. Es el último capítulo, es el capítulo 13. No hay 14 y 15. No importa, no importa, no importa, no importa. No terminamos aquí, de cualquier forma, ¿eh? Está bien. Está bien igual, faltan unos capítulos. Está bien igual, Olga. Ok. Más bien igual, me organizo si les envío, ¿vale? Sí. ¿Vale, Capito? Sí, sí. Hemos comprendido. No, ¿por qué no se siente el audio? Sí. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí. ¿No debemos leer bien los capítulos que nos has asignado? ¿Y luego te te has pedido? ¿Es así? Sí, yo hago la pregunta. Sí, lo hago yo. ¿Vale? Pero son fáciles, ¿eh? Sí, sí. Hagamos así. Les hago preguntas, ¿sí? ¿Va bien, eh? Ok. Sí. Pero bueno. Los otros escuchan. Eh, Olga, los otros escuchan, ¿no? Sí, claro. Sí, pero ¿cómo se trabajan así? Una a la vez. Mejor, ¿verdad? Una a la vez. Creo que es mejor, ¿verdad? Y otros escuchan. Sí, sí. ¿No debemos dividirnos los capítulos? No hay más el 4, el 5, el 6, ¿no? Todo el libro. Sí, pero ¿no? Sí, pero ¿no es solo todo el libro? Y en las 2 horas hacemos todos los libros, ¿no? ¿Va bien? Sí, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno, ¿no debes leerles? ¿Debo leerles? ¿Debo leerles todos los libros? Sí, ¿no? ¿Debo leerles ahora, sí? Tenemos 10 minutos. En el capítulo 1, No, en el capítulo 1, ¿sí? Por ejemplo, venga, Moretti, ¿qué equipo juegan? Disculpe. ¿Qué equipo juegan? En el capítulo 1. En el capítulo 1 están jugando el equipo de Barcelona del Instituto Gaudí, el equipo de Buenos Aires, que se llama Peralta Ramos. Perfecto, muy bien. ¿Dónde juegan, Lucía? Juegan en el Mar del Plata, Argentina. Juegan en el Mar del Plata, muy bien. Bien. Adriana, ¿quién va ganando al principio del partido? ¿Quién? ¿Quién va ganando al principio del partido? Non ho capito la domanda. ¿Quién? Al principio del publi, después del primer tiempo y Peralta Ramos. ¿Quién está vinciendo? No me recuerdo ya Pero he estado mintiendo Moretti Tu que sabes No, no, no Es el PRI Raúl, atén Sierre por 3 A 1 Pero no, no he capito cuál Vince, no, chi perde Lo he capito, pierde 3-1 Quale? Argentina Argentina, Argentina vince. Ah, va bien, no lo he capido. Al principio gana Argentina, al principio, ¿sí? Bien. Al principio. ¿Cómo queda el final del partido? El partido es pari, ¿no? ¿Cómo es? ¿Al final del partido es...? 4, 4. ¿Pari? ¿Cómo se dice pari? Empatados. Empatados. Empatados, bien. Pari y pasa. More, ¿quién sabe del fútbol? Aureliana, ¿quién ha marcado los dos últimos goles del equipo Gaudí? Sí, chao. Espera un momentito, lo último... Tengo que buscar un momentito. Gustavo, ¿qué...? Martina ha marcado el tercero y no lo encuentro no importa de cualquier forma continuamos la próxima cada persona tiene sus capítulos como hay que leerlos de cualquier forma creo que vosotros habéis entendido todo, ¿no? la historia ¿cómo termina la historia? la historia de que la chica va a un otro colegio y va a vivir con su padre esatto, ellos vuelven a Barcelona, ¿no? no, no y los chicos vuelven a casa vuelven a casa han ganado el trofeo y vuelven a casa la chica psicopatica va a vivir con su madre ahora en Barcelona en Buenos Aires claro, en Buenos Aires con su padre, el coronel ah, sí ah, sí la chica extraña la chica psicopatica esatto la chica extraña muy bien bien no te río la chica extraña psicopatica 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 bien entonces nos vemos el próximo Martín la llamará por Skype perdón? Martín la llamará por Skype sí, sí bien bien, bien es decirlo felices y contentos este está en el capítulo 15 el final del libro no, el capítulo 15 no sé para mí es terminando el 13 porque si existe un capítulo 15 alguien me lo pasa, ¿no? para mí y para ti, Betty el capítulo 15 que es el capítulo más interesante pues bien no es enviado el capítulo 15 vamos a inventarla el final entre Martín y la chica nos haré trabajarlo con un subcontivo imperfeuente la love story sí la love story vamos a intentar una telenovela es justo la telenovela chau, chau, a la próxima chau 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 la próxima chau Evelina chau chau a tutti chau 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 Y ya está.